Bienvenidos a este vídeo especial, sobre las teorías de abundancia y prosperidad de Neville Goddard. En este vídeo, exploraremos las enseñanzas y filosofías, de este gran maestro del pensamiento positivo y la manifestación. Acompáñanos, mientras desentrañamos los secretos del poder de la imaginación, y cómo podemos utilizarlo, para transformar nuestras vidas. Neville nació el 19 de febrero de 1905 en Barbados. Durante su vida, Neville se convirtió en un orador y autor influyente, en el ámbito del desarrollo personal y la espiritualidad. Sus enseñanzas, se centran en la creencia, de que nuestras imaginaciones son la clave para manifestar nuestros deseos en el mundo físico. Según Neville Goddard, nuestra imaginación, es la herramienta más poderosa que poseemos. Él afirmaba, que todo lo que existe en nuestra realidad física, fue primero imaginado. Nos animaba, a utilizar nuestra imaginación de forma consciente y creativa, para visualizar nuestros deseos, y creer en su realización. Según Neville, al imaginar y sentir que ya hemos alcanzado nuestro objetivo, lo atraemos hacia nosotros. Neville creía firmemente en el poder transformador de la imaginación creativa. Según él, la imaginación es la herramienta más poderosa que tenemos para dar forma a nuestras vidas, y manifestar nuestros deseos en el mundo físico. Para Neville, la imaginación no se limitaba a la mera fantasía o entretenimiento, sino que era una fuerza creativa real y tangible. Él sostenía que todo lo que vemos en nuestro entorno físico, fue en un principio imaginado en la mente de alguien. Por lo tanto, si deseamos cambiar nuestra realidad, debemos primero utilizar nuestra imaginación de manera consciente y deliberada. Nos animaba a cultivar la habilidad de visualizar claramente nuestros deseos, como si ya se hubieran manifestado. Él afirmaba, que la clave para hacerlo efectivo, es involucrar todos los sentidos en la visualización. Ver, oír, tocar, saborear, y sentir emocionalmente, lo que experimentaríamos si nuestro deseo ya fuera una realidad presente. El concepto fundamental que promovía, era que nuestra imaginación crea nuestra realidad. Nuestros pensamientos, imágenes mentales y estados emocionales internos, influyen directamente en los eventos y circunstancias que atraemos en nuestra vida. Al imaginarnos como si estuviéramos viviendo lo que deseamos persistentemente, estableceremos una nueva realidad en nuestra conciencia, y esto se manifestará en el mundo exterior. Neville, también abordó la teoría de la abundancia y la prosperidad en su enseñanza. Creía que todos tenemos el derecho de vivir una vida abundante y próspera, y que podemos manifestarla a través del poder de nuestra imaginación y fe. La abundancia y la prosperidad, no se basan en factores externos como la suerte o las circunstancias, sino en nuestra propia conciencia y percepción de nosotros mismos y del mundo. Él afirmaba, que somos co-creadores de nuestra realidad, y que nuestras creencias internas y pensamientos subconscientes, influyen en la cantidad de prosperidad que experimentamos. Uno de los aspectos clave de la teoría de Neville, sobre la abundancia y la prosperidad, es el concepto de estado deseador. Él sostenía, que para manifestar la abundancia, debemos entrar en el estado mental y emocional de ser prósperos. Esto implica, imaginarnos y sentirnos como personas, que ya tienen todo lo que desean en términos de riqueza, salud, y éxito. Según Goddard, la fe y la persistencia son esenciales para manifestar la abundancia. Debemos tener fe inquebrantable en la realidad de nuestra visión de abundancia, incluso cuando los resultados no sean evidentes de inmediato. La persistencia nos permite mantenernos enfocados, y perseverar en la búsqueda de nuestros objetivos de prosperidad. Neville, destacaba la importancia de identificar y superar las creencias limitantes, que nos impiden experimentar la abundancia. Esto implica, examinar nuestras creencias subconscientes, sobre el dinero el éxito y la prosperidad, y reemplazarlas con creencias positivas y empoderadoras. Es muy importante, superar cualquier creencia limitante, o sensación de carencia en nuestra conciencia. En cambio, debemos enfocarnos en la sensación de gratitud y satisfacción por lo que ya tenemos, y por la abundancia que está presente en nuestras vidas. Al hacerlo, cambiamos nuestra vibración energética, y atraemos más abundancia hacia nosotros. Neville, promovía la práctica de la gratitud y la generosidad, como una forma de abrirnos a la abundancia. Al estar agradecidos por lo que ya tenemos y compartir nuestras bendiciones con los demás, creamos una mentalidad de abundancia, y atraemos aún más prosperidad a nuestras vidas. Uno de los ejercicios más conocidos y prácticos, enseñados por Neville Goddard, es el acto de la imaginación. Este ejercicio tiene como objetivo, utilizar la imaginación de manera consciente para manifestar nuestros deseos. Relájate, encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte o recostarte cómodamente. Tómate unos momentos para relajarte y liberar cualquier tensión en tu cuerpo y mente. Define tu deseo. Clarifica en tu mente el deseo específico que deseas manifestar. Puede ser cualquier cosa, una nueva oportunidad laboral, una relación amorosa, un cambio en tu salud, etc. Visualización. Cierra los ojos e imagina claramente la escena en la que tu deseo ya se ha cumplido. Crea una imagen vívida y detallada de ti mismo experimentando y disfrutando los resultados de tu deseo manifestado. Utiliza todos tus sentidos para hacerlo lo más real posible. Sumérgete en la escena. Imagina que estás completamente inmerso en la escena. Siente las emociones de alegría, gratitud y satisfacción como si ya hubieras logrado tu deseo. Permítete experimentar plenamente la realidad de tu deseo cumplido en tu imaginación. Repetición. Repite este acto de imaginación diariamente, preferiblemente antes de dormirte por la noche. Cada vez que lo hagas, siente la emoción y la certeza de que tu deseo ya es una realidad presente. Confía y suelta. Confía en el poder de tu imaginación y en el proceso de manifestación. Después de realizar el acto de la imaginación, suelta cualquier preocupación o duda sobre cómo se manifestará tu deseo. Confía en que el universo está trabajando en tu favor y permite que la manifestación se desarrolle en su tiempo perfecto. Es importante tener en cuenta que este ejercicio no se trata sólo de la visualización pasiva, sino de experimentar internamente la realidad de tu deseo cumplido. Neville Goddard enfatizaba la importancia de sentir las emociones y creer en la realidad de lo que estás imaginando. Recuerda, que la constancia y la fe son clave en este ejercicio. Cuanto más lo practiques, y más te sumerjas en la experiencia imaginativa, más poderosos serán los resultados en la manifestación de tus deseos.